Muchísimas gracias, sí, la verdad un triunfo muy importante para nosotros que habíamos arrancado, teníamos un comienzo de campeonato mal habíamos perdido en nuestra casa y bueno, por suerte hoy nos hicimos fuerte y sacamos la rebeldía que nos estaba faltando en el último partido y pudimos sacar el resultado adelante Un segundo tiempo, espectacular Sí, la verdad que sí, el equipo se entregó al 100% y sabíamos nuestra fortaleza y la pudimos aprovechar con la velocidad de los delanteros nuestros Bueno, ¿para quién va el triunfo? Bueno, para la familia y toda la gente de acá de San Lorenzo que viene a apoyar Muchas gracias Sí, la verdad que sí, Jorge, gran triunfo sabíamos que era un rival duro pero bueno, no podíamos dejar más puntos en el camino y menos acá en nuestra casa así que queríamos apostar a pelear arriba y bueno, por suerte se dio la victoria y lo pudimos liquidar sobre el final ¿Cuál es el verdadero de San Lorenzo? ¿El que jugó el segundo tiempo? ¿El que viene jugando las otras partidas? Y yo creo que el verdadero de San Lorenzo es el que jugó el segundo tiempo un salvenso aguerrido, sabiendo de lo que tenemos del potencial que tenemos, ¿no? Cuando tenemos que defender, bueno, lamentablemente no la dejamos dentro de la cancha igual pero bueno, ¿qué le va a hacer? Sabemos que tenemos un buen potencial del medio hacia arriba y el San Lorenzo aguerrido es el que se vio el segundo tiempo ¿Se siente el apoyo de la gente? Sí, la verdad que sí Te vi festejar mucho el último gol Sí, la verdad que sí, porque fue un medio especial para mí porque sobre todo por la gente por el apoyo, por la nueva directiva que hay la fuerza que le mete este grupo mirá que no es una changa venir a entrenar a veces y tener uno o dos focos que no te andan y nosotros le damos igual y bueno, ¿qué le va a hacer? Es todo sacrificio ¿Y están para el ascenso? Sí, yo creo que sí Sabemos que es difícil, ¿no? Veo cuatro cuadros parejos sabemos que es difícil el ascenso pero nosotros calladitos haciendo el trabajo semana a semana bueno, vamos a tratar de sacar los resultados ¿Oye, usted es un rival muy duro de arriba? Sí, la verdad que sí Mejorar, yo lo daba como candidato para mí es un gran candidato, ¿no? Pero bueno, en nuestra casa no podíamos perder los puntos ya perdimos tres puntos en la primera fecha con el 33 y bueno, teníamos que ganar ¿Para quién va este tributo? Bueno, para mi novia para la hija de mi novia para mi hijo para la hinchada de San Lorenzo y especial para el grupo que tuvimos una semanita medio complicada pero por suerte se nos dio esto Gracias Por suerte este partido durísimo que lo pudimos ganar en los últimos minutos, ¿no? Creo que San Lorenzo se mereció una victoria para meternos ya en la conversación, ¿verdad? Si no se nos iba se nos iba el campeonato como bien dice y no ganábamos hoy ¿Volvió el Richard Amaro que todos conocemos? Sí, no sé si el mismo pero estaba un poquito más viejo pero bueno, está poniéndonos a punto para que llegara por ahí a San Lorenzo lo más alto, ¿no? Esto con sacrificio y con trabajo se va a llegar re lejos Hoy fuiste infalible Por suerte, sí se me dieron dos goles una alegría enorme para la victoria del equipo y ojalá venga al mar La hinchada te reclama ya que lo saludes Sí, por suerte la gente me quiere un montón la familia es toda hinchada de San Lorenzo y la verdad que qué más lindo que hacer goles para el cuadro de la familia Además estás en muy buen estado físico Sí, por suerte estoy entrenando bien como le dije a los demás camaradas estoy yo ahí que estoy platicando el horario estoy con Tabaré Martín jueves y de noche vengo a practicar acá y es un esforcito que a la larga va a tener su fruto Bueno, ¿para quién va este triunfo y los goles? Este triunfo va para mi familia para mis hijas para mi nieta y para toda la gente de San Lorenzo que la verdad es un esfuerzo enorme para que nosotros tengamos la indumentaria tengamos la cancha en condiciones y contentos, ¿no? Felicitaciones Muchas gracias La verdad que fue muy intenso el partido nos costaba llegar al gol cada vez que llegábamos no empataban de vuelta por suerte al final pudimos estábamos mejor pienso yo físicamente y lo pasamos por arriba en los últimos minutos y pudimos compartir esos dos goles que nos dejaron tranquilos Un gran segundo tiempo diría yo Sí, un gran segundo tiempo porque el equipo ha trabajado muy bien y creo que ahí es donde tenemos que hacer la diferencia Este es el San Lorenzo que vos querés? Sí, que quiero, sí y ganar estos partidos son impresionantes porque Esta semana te han pasado otras cosas muy felices también la familia que me imagino que en este momento lo de estar disfrutando más también Bueno y por primera vez voy a tener la orgullo de dedicar un triunfo a Olivia que es la nueva integrante de la familia Felicitaciones Bueno, muchas gracias Gracias